Lo dice Blanquita Curi, González. Mirta Legrán seguirá almorzando con sus invitados. Susana Jiménez también continuará animando Hola Susana, pero mirá lo que le va a pasar a ella. Tendrá sorpresas en el plano laboral. Dice, conquistará nuevos éxitos, su temple acuareano. Y dice que se la van a metier. Ah, no, no, no. Dice, renovado en su metier. No, pensé que se la iban a metier. No, no, no. No es eso. Mientras tanto el cine argentino conquistará nuevos lauros. Qué lindo que diga todo esto de las artistas y de las estrellas. Todo de las artistas. A ver si dice algo de Norma Poe. No, qué... ¿Qué dice? Mirá lo que dice de Norma Poe. ¿Qué dice? Era hora, era hora. ¿Qué dice? Acá adentro dice. A su fortalecimiento. Y se la van a... Se la van a... Sí, qué suerte. En gran cantidad. Y si no alcanzará, la alegría que va a tener, se le va a reflejar en el rostro. Qué suerte, por Norma. Qué suerte, por Norma. Vamos a ver lo que sería. Qué bueno es este librito. Señores, se van para atrás. ¿Hay una raya o no hay una raya ahí? Mirá, se... Todo para adelante. ¿Hay una raya o no hay una raya ahí? ¿Tienen una raya o no la tienen la raya? ¿Vos, la enanita, tenés una raya o no la tenés la raya? ¿Pero blanca o no la tenés la raya? Atrás. ¿La estás pisando con el pie? Atrás. ¿Señor de sordo? Atrás. Atrás. ¿Vos también? Atrás. Se tapa porque... Esta sin la pollera. ¿No te dio para comprar la pollera? ¿No tiene pollera? A ver, abriste, abriste. No tenés nada más. ¿Cómo salís a la calle? ¿Cómo salís? Vení para acá. ¿Cómo sale a la calle? Uy, abajo lo que tienes. Estás en bombacha. Estás vestida. Después te violan y decís acoso sexual. Exactamente. ¿Qué cosa? Andá para hacer algo. Andá para allá. Estás desnuda, Gonzalo. Estás pelota. ¡Los chicos! ¡Hurria, la verrella! No sé, la boleta. En la boleta hay una mina en bola ahí. ¡Ay, Dios! ¿En serio? Ahí atrás, la de Colorado. No, entonces no miro. Vos no miré porque te van a cagar a patada en tu casa. No, es más así. Los grisines. No, no te traje grisines. ¿Por qué? Después de lo que el otro día me dijiste que había... Las bolas de fraile como... ¡Ay, gracias, la boleta! Te las pagó Villanueva, ¿no? Exactamente. Lo único que me hizo un cheque a 30 días. ¡Ah, qué bueno! Es linda las bolas de fraile porque caen livianitas, ¿no? Sobre todo. ¿Qué flora me das, vi? Te doy una, te doy dos. Por favor, dame. Bueno, sí, la verdad... Bueno, me hiciste... Poné la mano, te doy dos. Me hiciste la carta que me ibas a hacer. ¿Qué carta? Sobre las adivinaciones de la blanca. ¿De la blanca? ¿Y vos de qué signo era? Es capricornio, primer decanato. Bueno, para mañana. ¿Ya me la cobraste? Bueno, pero todo a su tiempo, armoniosamente. ¿Ah, si quiere decir que yo pago y vos enseguida no me haces la carta? No me vengas, antes te calenté porque te voy a cagar a patada. ¡Vivise engañándome! ¡No, viva engañándote, Gaboletti, por favor! ¡Ojalá te caiga mal la factura! ¿A quién? ¿A quién? ¿Por qué cobraste? Pero me saca de las casillas. Querida, pero... Me hace un favor y me lo quiere cobrar con creza ahora. ¿Qué le cobraste, vos? Nada, porque como tengo el libro de Blanquita, me quiere que yo le saque el horóscopo de acá. Ah, pero que espere, que tenga un poco de paciencia. ¿Pero voy a cobrar? Por favor. ¡Ay! ¡Le cobro! Ay, perdón, discúlpeme. No sé si me debería asustar yo. Probablemente la humanidad está tan cambiante, Elio. ¿Qué cosa? Eh, discúlpeme, tiene que esperar afuera, porque esta es la entrada de artistas. Eh, la entrada de... De los artistas. ¿Esto es a Tc Argentina Televisora a color? Sí. ¿Usted es extranjera? Sí. ¿Pero dónde es? Bueno... González, no mires así descaradamente a la persona. No está desnuda, debe tener algo abajo. Bueno, no. Luego le explico, señor. Luego no. ¿Es española? ¿No parece española? Bueno, no soy española exactamente. ¿De dónde es? Nací en México. ¿Es mexicana? Pero desde niña vivo en España. Pero bueno, el caso que me trae, me va a perdonar y por eso no espero allí, es que tengo una cita con el señor Chusurriano, algo parecido. ¿Chusurriano? ¿No es Chusurriano? Toda la gente que viene a ver a Chusurriano. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, dijo el bebé que le... Alaska. Alaska. Me imagino que debe haber dejado... Alaska no, no. ¿Qué voz que tiene, señora? ¿Qué mandado? Nelly Raima, Mancini, Mauro Viale, Reina Rech, Carlos Varela, el humorista. No, no es humorista. Bueno, el periodista, Nacho Guevara, no. Y Nacho Guevara no tenía aún más nada. Qué lástima. ¿Cómo dijo Siberia? ¿Qué se llama? No, Alaska. Estaba un poco desorientada. Bueno, hace frío igual en un lado o en el otro. Qué color de pelo. Discúlpeme que me llame la atención. Yo quisiera tener un poco más de... Yo la comprendo. Que somos latinoamericanos, digo, ¿qué le vamos a hacer? Allá en Europa supongo que están acostumbrados, pero... Eso no es su color. Usted no nació con ese color de pelo. Usted no nació con ese color de pelo. No, sí. No nació. Igual que ustedes. No, nacer nació. ¿Cómo no va a nacer? No, eh. Igual que ustedes. Este tampoco es mi color. No, claro. Y el tuyo tampoco. No, ni que hablan. No estamos iguales. Lo que pasa es que usted se anima a poner ese, Dios mío, ese color. Usted da todo el... No elige el color. Totalmente. ¿Está todo el día con ese pelo, sí? No, eh. Claro. No, es aquí, Taipón. Yo sentí que usted canta, Alaska, ¿puede ser? Sí, está muy encaminada. El rock and roll. El rock and roll. El rock and roll. Bueno, pero una cosa fuerte, heavy metal y todo eso. No. No. Y este trabajó, González, no la toquetíes. Qué mano. No, pero mira, como las uñas muy oscuras le resaltan la blancura de la cosa. Qué hermosa piel. Y los anillos que tiene. ¿Qué viene a cantar acá, ATC? No, no, no. ¿Por qué era que ATC se moderniza tanto que traen figuras internacionales? Esto está pintado, Alaska, perdónenme. No, no está pintado, señora. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Tatuaje? ¿Está tatuada? No, no estoy para siempre. Ay, qué miedo. Eso no se lo puede sacar ni con nada. ¿Y quién quiere? No, usted se lo quiere dejar. Qué prolijidad, la verdad, que Liso es un artista. Tuvo mucho tiempo para que se lo hagan. Varias sesiones. Varias sesiones. Vamos a dejarlo ahí. Qué voz que tiene, Alaska. Ándeme un poquito. ¿Puede cantar algo de lo que hace? Ay, no. Se lo pido, por favor. ¿Qué llevo bajo mi piel? No, no. No. ¿No? No. No importa, no importa. Alaska, ¿qué viene a cantar acá, a Tesea Argentina Televisora Colón? No, le cuento para que se oriente y a ver si así me puede facilitar. A ver, a ver, hacemos lo posible. No, tengo una cita con el señor porque yo acabo de inaugurar un club aquí en Buenos Aires. Una disco, ¿cómo se llama aquí? Una discoteca. Un boliche. Un boliche discoteca. Entonces venía a tratar con él la forma de llevar las cámaras y un poco coordinar toda la... Para mostrar la... Para mostrar la... No veías que se vino de España a poner una discoteca acá. ¿Verdad? Cosa curiosa. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Moroco porque la de España también se llama Moroco. ¿Usted tiene otra allá? Sí. Claro, González tiene una cadena de discoteca. Una cadenita. Una cadenita. Y de acá se va a poner otra a Brasil y después pone otra en África. Yo creo que en México será la siguiente. Claro, porque usted ha nacido en México. ¿Y cómo es? ¿Se va a bailar tranquilamente como en una discoteca? Ah, tiene de todo. ¿Y usted canta todas las noches ahí? No. Ah, qué lástima. En el futuro algo así. Me parece que usted tendría que trabajar ahí. No, ahora de momento tranquilo. Y para promocionarlo usted tendría que estar ahí adentro. Yo tendría que estar. Yo tendría que estar. Usted es especial. ¿Y quiere bailar con Chusuriana ahí? No quiere bailar con Chusuriana. El señor quiere bailar. Está invitadísimo. Él es muy de bailar, Eva. A ver, que si usted le dice. Él es muy de bailar. Lo mismo les digo a ustedes, porque verán. Yo creo que hay un ambiente que les puede gustar. ¿A nosotros? Hay dos ambientes. Para ir a bailar allá. ¿Nos invito? ¿Se está invitando a bailar? Los estoy invitando porque yo creo que les puede interesar. Yo les cuento. Sí. Bueno, abajo es disco y hay una música así ambiental a primera hora para estar tranquilo. Pero arriba hay un ambiente latino de mambos, chachachas, saboleros. Yo creo que eso les podría gustar, ¿no? Sí.